Música Con calabacita y espinacas prepararemos un riquísimo arroz, muy fácil. Sean bienvenidos a su canal, el placer de cocinar, con su amiga Dalí, reciban saludos. Necesitamos para este fácil arroz, aceite, agua, espinacas, ajo, calabacita, arroz, sal, pimienta, curry y opcional con somel granulado o nada más sal, es al gusto. Música Y primero vamos a lavar muy bien las espinacas y la calabacita, lavamos y picamos, el arroz igual lo vamos a enjuagar con agua y escurrimos. Empezamos a cocinar nuestro arroz en una cacerola con dos tazas de agua, calentamos. Ya empezó a ir a incluir el agua, es como le vamos a agregar el arroz. Música Y también, de una vez le damos el sabor con el concentrado de pollo o sal y el curry. Música Y a fama baja y tapamos. Música También vamos a agregar las calabacitas que ya tenemos picadas. Tapamos a que se cocine. Música Y absorba el agua para que la cocine esté lista. Y cocinamos las espinacas en aceite caliente. Nos apreímos el ajo picado. Música Ya tenemos el ajo frito, es como vamos a agregar la cocina. Música Y le damos sabor con sal y pimiento. Y lo retiramos de fuego y lo retiramos. Y después de aproximadamente 20 minutos que cocinamos el arroz, lo vamos a pasar a un prefectario. Tiene el color bonito que tiene el arroz amarillo. O el curry, el curry con sabor. Nada más integramos las espinacas. Y listo para degustar. Vámonos a preparar muy fácil este arroz con gran sabor. Nada más lo mezclamos. Y esperando sea de sagrado y se anime a disfrutar este delicioso arroz. Que tengan buen provecho y hasta pronto. No. Hola.